Hola, mi nombre es Yerko y hoy día voy a enseñar un taller de cubo, cubo geométrico de Manavares, el cual va a consistir en dos cosas. Una es cómo levantarlo, pero para eso vamos a aprender cómo poder girarlo, las fuerzas de centrífuga que se ejercen en los dos puntos y cómo ir jugando con eso para poder llegar a levantar el cubo. Primero que nada, el cubo se eleva de dos formas, una que es con la energía centrífuga que hace que el cubo se levante de esta manera, así el cubo se eleva. Y la otra energía que es lo que hacemos con la muñeca, hace que el cubo se haga más liviano y se pueda manipular de ciertas maneras. Una es que el cubo haga el giro alrededor mío, otra es que yo haga el giro alrededor del cubo y la otra es cuando los dos centros, que soy yo y el cubo, giran a la vez. Al poder ocupar esas tres formas podemos sacar lo que es poder levantarlo. La primera que estaba explicando que es esa, la otra que es esa. Para hacer eso, partimos así, lo giramos y empezamos a jugar con la muñeca, a darle giro al cubo, mientras nosotros giramos. Cada vez más podemos darle más vuelo. Después de eso, nos quedamos quietos. Este pasa una vuelta y este otra vuelta. Ahora, para poder levantarlo, tenemos que aprender este y este. Ese lo podemos sacar así, y así podemos partir girando nosotros hacia alrededor del cubo, que sería esto. Al hacer eso, los dos objetos de centro, que es de mi hombro hacia allá y el cubo, giran los dos a la misma vez. No hay uno que se quede en el centro del otro, que gira alrededor del otro. Sino que los dos centros se mueven, al hacerlo así. También podemos hacerlo con dos manos, así. Podemos llegar también a hacer el círculo alrededor del cubo. Sería así. Pero nosotros vamos a preocuparnos ahora, por este, y esta que la hacemos así, que es los dos puntos girando, tanto el cubo como yo. Para hacer eso, podemos jugar con esto, con lo que acabamos de aprender, así. De atrás, sale una fuerza que levanta hacia aquí. ¿Qué es esta? Vea como así, y cuando está aquí, se levanta. Y hace dos cambios. Este cambio que es así, y el otro que es así. El hombro, el codo, va a estar desde aquí hasta acá. Y a nosotros, al tomar eso, levantarlo, bajarlo, podemos quedar girándonos, y el cubo siempre se nos va a ladear un poquito hacia adelante. Y ahí, cuando ocupamos lo que acabamos de aprender, vamos a aprender, que ir girándolo así. Al hacer esto, voy a llevar un punto en el que va a estar en el centro el cubo, y no al frente. Lo voy a explicar así. Bueno gente, espero que les haya gustado mi tutorial. Traten de, tratar de jugar con las muñecas, y si les ayuda de harto, una vara. Con una vara van a poder practicar y aprender mucho más fácil los trucos, ya que es casi lo mismo. Eso, estén bien. Chao. Chao.